Te conté Pepe, no, él no está Bueno, pero él vive aquí, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, debe estar por llegar, ¿quiere esperarlo? ¿Puedo? Sí, cómo no, pase Siéntese Gracias Él no se va a demorar Me da la impresión de que yo la conozco, usted Yo soy el papá de Pepe Sí Nos conocimos en su casa, en las vertientes Ah, claro, el día ese que se quedaron en pan en el auto Sí, sí, me acuerdo Permiso ¿Aló? ¿Rodrigo? Elina habla Ah, hola Elina ¿Cómo estás tú? Mira, te cuento Tu hijo está aquí en la tienda Ah, sí Yo te llamaba para hacerte una proposición Está bien, ¿de qué se trata? Quisiera conversar contigo ¿Cuándo? Hoy día, si es posible No, no, Elena, no Mira, la verdad es que no tengo muchas ganas de salir Qué lástima más grande Pero mira, yo me puse en ese caso Que tú me ibas a decir que no tenías ganas Y lo que yo te quería proponer Era que sanéramos en plan de amigos Los dos juntos Como viejos amigos A tomar un trayito Y hablar cosas simpáticas y agradables Para olvidarnos de las penas No, sí, sí, lo sé Te lo agradezco mucho Pero es que La verdad es que Es que no estoy de ánimo Rodrigo, me estás haciendo un desaire No, no ¿Cómo se te ocurre nada de eso? Otro día yo te llamo Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, espero tu llamado mañana Sí, sí, sí Te lo prometo No te preocupes Te voy a llamar Dime ¿Podría hablar con Pepe un momentito? ¿A Pepe? Ya, perfecto Adiós No sirvió de nada Quiero hablar contigo Déjame hablar a mí ¿Aló, papá? Hola, Pepe Aquí hay una señorita que te busca No me digas ¿Quién? A ver, espera un momento Perdón ¿Cuál es su nombre? Rita Eh, es Rita Pepe ¿Me escuchas? A lo mejor se desmayó Pepe ¿Estás ahí? Mira, escúchame, papá Dile que yo hoy día voy a llegar muy tarde en la noche a la casa Que yo mañana la busco Eh, pero, pero Está bien Yo se lo voy a decir Pero no, no Nada más Eso nomás hay punto Ya, ahora te voy a colgar, papá Chao Dijo que no iba a llegar temprano a la casa hoy Que mañana hablaba con usted No creo que se quede mucho esperándolo Perdóneme Buenas noches Su hijo es una porquería, ¿sabía? Él te ofendió, ¿eh? No me mientas porque tú estabas llorando Ya, no hablemos más de eso, ya Lo que pasó es que él estaba fuera de sí Oye, pero qué patudo venir a ofenderte aquí Que me da rabia No lo habrás mandado a su papá, ¿eh? Ay, ¿cómo se te ocurre, Alicia? Rodrigo es un hombre muy correcto Jamás hubiera hecho una cosa así Sí, con realidad Qué hombre tan educado, sí Oye, si se nota el tiro que es un caballero Ya, 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 Alicia Suficiente, no me digas más, ¿quieres? Pero es que no me conformo, Lucía Que cambiaste tortas por pan duro Oye, no cambiaba nada Lo único que hice fue Fue hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo Bueno, y dime, ¿y el tipo ese te llamó? ¿Qué tipo? Me refiero, perdona A Alex Sí, no tiene para qué disculparte, Alicia Yo sé, yo sé que tú quieres lo mejor para mí Sí, yo estoy rezando, Lucía Para que te salga todo bien con Alex Bueno, cuéntame, ¿te llamó? No Estuve toda la tarde esperando que sonara el teléfono Pero nada A lo mejor todavía no se ha enterado ¿Y por qué no lo llamas tú? No, no Voy a esperar unos días ¿Pero qué vas a esperar? Ay, Alicia Pero si no se va a escapar Por favor, no tengas miedo Si yo lo único que quiero es llamarlo Pero todavía no No es correcto Voy a esperar un par de días Tengo que estar tranquila y muy consciente de lo que hice Además, creo que es bueno esperar un tiempo por respeto a Rodrigo Ah, no, es que yo no soy como tú Yo habría salido corriendo a llamarlo por teléfono Pero así, tú un viaje Ya sé, ya sé Pero él me va a llamar a mí Estoy segura Ay, pero me muero de ganas de ver cómo va a ser ese encuentro Va a ser maravilloso Sí Yo también creo ¿No quiso conversar contigo? Por hoy no Pero yo le encuentro razón, mamá Yo solamente lo llamé porque Pepe insistió e insistió ¿Y cómo se le oía en el teléfono? Se le oía una voz como de ultratumba Debe estar destrozada Claro ¿Este niño va a comer aquí? Ay, sí, mamá Se nos pegó Yo no sé qué hacer con él Qué importancia tiene Déjalo No sé, tiene, tiene Porque resulta que más tarde va a venir Walter Ah Y va a sentirse los de Mónica No, no, no Yo le dije a Walter que viniera Para que tenga una conversación entre los tres Mónica, Walter y yo Para aclarar ciertas cosas ¿Me entiendes? Te estás metiendo en un lío Al revés Estoy tratando de salir de un lío ¿Y Mónica sabe que Walter viene? No Ay, 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 ay Esto no te va a resultar Mamá, yo sé lo que hago Por favor, no se preocupe Claro Y cada vez que yo no me preocupo La casa vuela por los aires Mamá, no me pongas nerviosa, ¿ya? Voy a avisar para que Sirvan la comida tempranito Y ese joven se pueda ir Eso, eso, eso es lo que quiero yo Sí Y si lo tengo bien claro Apenas llegue Walter Yo tengo que irme a mi pieza Sí, por favor, mamá Dile a la Quena Que retire todo lo de la mesa Súper rápido, ¿ya? Comprendido De acuerdo ¿Qué pasó? Necesito hablar contigo Sí, por supuesto Venme para acá mejor Ay, es que yo necesito encontrar Necesito encontrar ese desgraciado Y yo quiero que tú me ayudes ¿Pero qué desgraciado? La Pepe, pues Bueno, pero es que, espérate Que no entiendo nada Por favor, yo fui a su casa Y él no estaba Dijo que volvía más tarde Y yo quiero que tú me acompañes Para ir a hablar con él Oye, pero ¿Qué lío me estás metiendo? ¿Y tu hermano? Ay, no sé No me importa mi hermano Si yo no voy a ir a comer a mi casa Bueno, pero es que Él puede armar un escándalo Ay, mira Déjate de pensar en Pedro, por favor ¿Ya? Yo necesito encontrar ese desgraciado Sí, sí, sí Pero cálmate, cálmate ¿Tú no sabes lo que él me hizo? Sí, pero cálmate, por favor ¿Sabes lo que me hizo? Me dejó, me dejó ahí Ahí parada con la maleta Y todo en la calle Señorita, ¿la puedo ayudar en algo? Eh, no, Toto Muchas gracias Siga leyendo el diario Nomás no se preocupe Gracias La verdad de las cosas Es que no entiendo nada Mira Yo me iba a ir con él a Iquique Mira ¿Tú? Sí Y quedamos de encontrarnos ahí en la calle Y él me apareció Y me dejó botada ahí en medio de la calle Y yo sola ahí parada como un imbécil Oye, es bien ordinario el rusio ese, ¿eh? Ay, pero yo lo voy a encontrar Lo voy a encontrar Dale, te juro que lo voy a matar Sí, oye, Rita ¿Pero cómo? ¿Tú ibas a huir de tu casa sin avisarle a Pedro? Ay, no seas tonto, Eduardo Por supuesto, si me iba a arrancar ¿Cómo le iba a avisar a Pedro? Bueno, sí, 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 es verdad Ya Sí Ya, y déjate hablar de Pedro, ya Por favor Mira, yo no le tengo miedo Si yo lo único que quiero Yo necesito encontrar a Pepe Bueno, pero ¿qué quieres que haga yo? Bueno, quiero que me acompañes, eso Yo quiero estar contigo aquí Hasta que yo vaya a hablar con él Ya, eh, sí, sí, sí Bueno, puede ser, claro Oye ¿Y si Pedro viene para acá? Ay, córtala, ya Ya, 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 sí, sí Mira, vamos a hacer lo siguiente Vamos a comer acá Después de comida vamos a ver qué hacemos Pero mientras tanto Aquí todavía no hacen el comedor Así que vamos a pasar por este lado Mejor ven Espera aquí Señorita Yo tengo una aspirina Don Toto, por favor Ya le dije ¿Por qué no sigue leyendo su diario tranquilamente? No se preocupe por nada Está todo bien Está todo bien, don Toto Bueno, está bien, hombre Qué mala educación Si uno lo único que quiere es ayudar Malagradecidos Hola Hola Se me pasó una hora Así que Hola Sí, me tiro buena Por favor Tengo muerto de hambre Sí, claro Ligerito ¿Qué es lo que le pasa? No Nada, nada Nada Es que todo ¿Cómo que no pasa nada? Nada ¿Y por qué es tan rara? ¿Qué es lo que se está pasando? No sé Estoy nerviosa porque ¿Por qué? Bueno, porque ¿Por qué, pues, abuela? Dígame, ¿qué pasa? Bueno, no me grites Es que yo tuve que salir a comprar Sí Y cuando volví Rita había salido Y bueno Pero ¿cómo que había salido, abuela? Bueno ¿Y a dónde fue? Ah, no sé, pues Pero ¿cómo no sabe si estaba enferma? ¿Cómo? Pero es que yo tampoco Supe en qué momento Porque yo salí Ya te dije Salí a comprar Y cuando volví Ella no echaba Lo que pasa es que esta niña Me está provocando Me está provocando ¡Yo se lo dije! Pero conmigo se va a ver ¡Conmigo se va a ver! Frío, frío Como el agua del río Ay, qué juego tan estúpido Ay, ya sé Lo guardaste en el armario Ah, no sé Eso es asunto tú Yo Ya, pues así no vale ¿Cómo que no vale? Ya, pues Leo No te ves por vencido ahora Mira, mira, mira Tinecito Oye, este juego Tiene su regla Y si me engañas Sería muy deshonesto Yo no te estoy engañando Ya dámelo No, si yo no lo tengo Si yo no lo tengo Dame, walkie-talkie Dámelo No, si yo no lo tengo Pero si a ti no te sirve de nada No, te lo voy a pasar ¿Cómo que no? Ya no seas pesado Y esto no se le hace a un pobre ciego Ah, ya no pienso con tus lamentos tú Oye, si lo rompes Me lo vas a tener que pagar nomás Oye, ya Oye, Leo, por favor No te lo voy a romper además Bueno, hagamos un troque entonces Depende Mira Devuélveme el walkie-talkie Y mañana te invito al cine Ah, ¿en serio Que me vas a invitar al cine? Sí Si yo sé que no tienes con quién ir Que eres gracioso, ¿eh? Oye, y si te portas bien Dejo que me tomes la mano Oye Sal de mi pieza Ah, pero no te enojes ¿Cómo que no me enojes, Leo? ¿Tú te crees que yo necesito ir al cine contigo Usando este tipo de chantaje? ¿Tú estás loco? ¿Qué te imaginas que soy? Perdón, perdón, perdón Pero devuélveme el walkie-talkie Please Sal de mi pieza Bueno, vaya a ver nomás ¿Qué es lo que voy a ver? Muy bien ¿Qué bien, qué? Y si me rompes el walkie Me vas a tener que pegarme una ropa Es que está súper caro Ah, no, que me importa No me importa ¿Qué te imaginas? Este imbécil Me deja tomarle la mano Freddy Freddy, voy a pedir que sirvas la comida inmediatamente ¿Ahora? Sí, ahora, ahora, ahora Porque vamos a comer temprano Para dejar felices a las empleadas Sí ¿Valter? Oh, pero qué sorpresa ¿Cómo, mi hijita? Hola, papá ¿Cómo estás? Hola Hola Pero qué bien ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo pasaron? Qué placer Pero qué luna de miel tan corta Sí, lo que pasa es que yo estaba un poco aburrida ya ¿Sí? Sí ¿Se aburrieron o no mostré videos? Muy monótono Yo por mí me hubiera quedado hasta el lunes Pero Antonieta se quiso venir Sí, porque yo ya no podía más ¿Hay más maletas afuera? Sí, quedan dos Las voy a buscar Ay, venga para acá Mi niña, mis hijos queridos Qué alegría verlos ¿Tienen hambre? Llegaron justo a la hora de comida No, yo voy a comer más tarde ¿Sabes? Yo quiero ir a conocer mi pieza Ahora me muero Bueno Permiso Vaya Bueno, ¿qué novedades hay por acá? Novedades Novedades, novedades sí Hay bastantes novedades Yo creo que sería bueno subir las maletas Bueno, pero deja eso para más tarde ¿Cómo está Valter? Valter trabajando mucho y quejándose mucho Bueno, eso no es ninguna novedad Alex ¿Por qué esta luna de miel tan corta? Hacía frío Antonieta no se sintió bien y quiso venirse Ah Papá, no deberías haber hecho eso No, no te preocupes que todavía me la puedo Pero por Dios que compraron cosas, ¿no? Yo no ¿Voy a pasar por Buenos Aires? De pasadita Una pena, porque podrían haberse quedado un paradería Sí, pero ahora el cambio no nos favorece mucho, así que... Bueno, voy a ir a darme una ducha y a cambiar Sí Hijito, ¿puedo pedir que nos sirva la comida en un ratito más? Ya, qué rico, tengo ganas de comer cosas de la casa No entiendo nada Ni yo ¿Tú te fijaste? ¿Te fijaste lo fría que fue ella con nosotros? Son ideas tuyas, Hilda No Pero es mejor no meterse Son problemas de ellos No, no son ideas mías ¿No será que ya empezaron a pelear? No sé, Hilda, no sé, pero... No te metas Bueno Voy a hacer que suban las maletas Ojalá que yo esté equivocado ¿Pero? No sé ¿Puedo hacer un brindis? Don Toto, pero que sea cortito Tranquilo Don Toto, Don Toto puede sentarse No necesitamos un discurso Además ya sé que iba a vergonzar a Lalo No, 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 perdón No se trata de nada de eso Perdón Perdón Hay Hay una persona extraña por aquí Bueno, sí, sí, sí La hermana de Pedro Rita se llama, Rita 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 Perdón, pero el brindis No es por usted, ¿no? El brindis no es por ella ¿Y por quién es, Don Toto? Por Lucía ¡Ah, lindura! Bueno Pero me dejan hablar Bueno, que hable ¿Qué? ¡Ah, le! ¡Ah, le! ¡Ah, le! Bueno, bueno Escuchémoslo, pues Gracias, Llana Es usted muy amable Voy a brindar por Lucía Y al mismo tiempo de brindar Voy a hacer una protesta Primero el brindo Brindo por Lucía Porque ha tenido la inteligencia Y la astucia De mantenerse soltera Y no enfrentarse A las amarguras del matrimonio Y ahora Mi protesta ¿Le parece? Claro Bueno Voy a protestar Porque Lucía A la primera de vuelta Nos ha dejado Sin tomar champaña francesa Y nos ha confinado Al vinito Y a la cerveza Ya Así que jamás Vamos a probar La champaña francesa Lo siento En realidad Y al mismo tiempo Quiero aprovechar este brindis Para hacerle una invitación A Jane Oiga, don Toto, don Toto No seme No, pero momentito Si no hay nada extraño Solamente quiero hacerle una invitación A usted Y a su encantadora madre No empecemos No, pero si solamente quiero que me acompañen A escuchar unos tangos argentinos Sí, pero no van a ser tangos chilenos Ya, pues directo al grano, don Toto Que no van a entender nada Bueno, pero lo que quiero decirle Es que la invito a Yana Y a su señora madre A la parrillada a comer conmigo Yo le agradezco mucho la invitación que están festejando Probablemente algún otro día yo acepte Pero hoy día no tengo ganas Yo quisiera aprovechar esta instancia de desconcierto aquí Junto con los conciudadanos presentes Para hacer una denuncia, por favor Pido la total atención Denuncio aquí Que Yana es una ladrona profesional ¿Querés saber por qué? Me robó uno de los walkie-talkies Tito es presente Oye, yo a ti no te he robado absolutamente nada Yo te lo quité Y no te lo voy a enseñar esta mañana Por lo menos así esta noche No vamos a ser espiados ni vigilados por ti Bien, Yana, muy bien Me gustó, me gustó Muy bien, Yana Entonces, Leo, podrás acompañarme a la parrillada tú ¿Qué te parece? Gracias, gracias, don Toto Lo que pasa es que Sabrina quedó en venir Y usted sabe Bueno, caballeros No digo nada más Y le ofrezco la palabra a Frula Eso, que hable Frula Que hable, pobre muchachos Que hable, que hable Oye, no, no, no No le haga caso a Frulito Mejor que no Porque si no nos vamos a parar de la mesa aquí a las seis de la mañana Señor, no hay como comer temprano, ¿verdad? Porque uno duerme rey Nadie quiere café, nadie quiere café Nadie quiere café Porque el café es pésimo Produce insomnio Por favor, no exageres Yena, traiga el café Te asiento Gracias Bueno Eh, ya Pepe ¿Cómo era lo que nos estabas contando? Que tú no habías tenido ninguna influencia y que ese matrimonio nos hiciera? Bueno, yo no lo impedí Al menos no directamente Pero mi fuerza mental dio sus resultados Y explíqueme, si no es mucha la indiscreción ¿Por qué se oponía usted al matrimonio de su padre? Porque sabía que no iba a resultar Eso no pasa de ser una simple suposición Estoy de acuerdo Porque ustedes no conocen bien a Lucía Uy, ¿y qué tanta, tanta objeción tenías contra ella? A ver Las peores posibles A ver Perdone, pero yo no tengo por qué callarme en lo que pienso No, claro Voy a caer Me di cuenta de que ella era una mujer de... Frívola Falsa Y lo que es peor Arribista ¿Y su padre tenía la misma opinión de ella? Él nunca dijo nada Estaba como hechizado Tú eres tonto, ¿eh? Mónica, tonto y rudo Hechizado o no No se puede culpar a nadie sin suficientes pruebas ¿Usted las tenía? Habría sido imposible Pero yo me guié por mi intuición Ah, eso es muy peligroso guiarse por la intuición, ¿eh? Más bien es ridículo Ay, estoy tan agotada yo Ay, mi hijo No es que esté en tu contra Pero estoy en contra de tu intransigencia Gracias, mamá Perdonen, pero ustedes no la conocen Yo hablé varias veces con ella Fue muy astuta cuando se escribió ella misma una carta anónima Solo para acusarla Y yo pagué el pato ¿Otra carta anónima? ¿Otra? Sí, y Pepe se metió en cada enredo Por dárselas de escritor Ay, por favor Yo nunca le he escrito una carta anónima a nadie Ni siquiera en broma, Pepe Por supuesto que no Tiene azúcar Es inútil insistir en el tema Porque él nunca lo va a admitir Ay, Mónica ¿Está cuándo? Mamá, esa es la hora Qué horror como se pasa el tiempo, ¿eh? Sí, está Y con todo lo que hay que hacer mañana Hoy voy a deshacer las maletas mañana Ahora no tengo valor Sí, no te preocupes Ya sacamos lo indispensable Oye, Antonieta ¿Por qué fuiste tan dura con mis padres allá abajo? Yo no fui dura con tus padres Mira, tu mamá tiene la mala costumbre de ser centro de mesa Y yo no estoy para aguantar eso Además quedé agotada con el viaje ¿Y qué tanto habla si ya no dijo nada, oye? Está bien, está bien, no olvídalo ¿Y tú por qué la estás arreglando? ¿Puedas salir? Sí Yo creí que me íbamos a quedar acá, descansando Yo también estoy agotado Yo voy a ir a ver a Mónica y a Ana María Ah, pero déjalo para mañana Mira, Alex Si tú crees que yo me voy a quedar aquí todos los días, encerrada Estás muy equivocado Está bien Yo lo decía porque como tú estabas tan cansada Sí, claro, estoy cansada Pero estoy cansada de escuchar cosas que no me interesan De eso estoy cansada Ya voy a tener que aguantar a tu mamá aquí comiendo Haciéndome mil y mil preguntas Me cansa, Alex, ¿entiendes? Si tú quieres te quedes aquí Yo voy a ir donde no me haría Mira, Antonieta Tú no vas a ir a ninguna parte sin mí Métete esos bien en la cabeza Ay, mi amor Ya, no empecemos, ¿ya? Yo estoy loca de ganas de ver a Ana María Deme el gusto en que sea una vez, ¿ya, mi amor? Para nosotros Tenemos mucho tiempo Cada vez que quieras ganarme la partida Dame un besito de esos Va a ser mucho más fácil Gracias, mi amor Ya Ahora baje a acompañar a su papá y su mamá Y yo voy Lo de mañana No te demores No, no me demoro Ay, Dios mío Qué lata Qué lata Qué lata Voy a tener que aguantar a su papito Y a su mamita Haciéndome preguntas Ya Ya Ya, ven, ven Ahora enséñame Ya, a ver cómo se usa Ay, pero señorita Ya en el leo se va a poner furioso Ay, pero no te preocupes por eso, Tito Si yo no lo voy a decir Que tú me enseñaste, ¿ya? Ya Enseño, ya A ver cómo se hace Mira, tiene que tirar la antena para afuera Ya Tiene que estar encendido esto Y así va a oír Y si usted quiere hablar Tiene que apretar el botón Ay, papá, ya esto O sea que Ya, para escuchar a la otra persona Lo que importa es que la antena esté arriba Claro ¿Ya? Y para poder hablar yo Tengo que encender primero aquí ¿Ya? Y después apretar este botón Sí Vaya, Tito Ya entendí Muchas gracias Ya, pero no le digan No te preocupes Si tú no me enseñaste nada ¿Ya? Ya Muchas gracias Chao 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 Chao, Leo Buenas noches Chao, Tito Directo a la cama Chao, amigo Chao Chao Tú te lo perdiste, Leo Podría haberme acompañado Bueno, se lo agradezco, don Toto Pero es que realmente no puedo Porque Sabrina va a venir a verme Pues ¿Pero qué te cuesta? Si tú no ibas a gastar nada Yo iba a pagar todo Sí, pero es que no la puedo dejar plantar Oiga, pero Hay algo que yo no entiendo, don Toto A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué? ¿Por qué usted insiste tanto Que yo vaya con usted? A ver Sucede que doña Pola No quiere salir de la casa sin Jana Y si tú vas Jana también habría ido ¿Por eso era? Claro Lo que sucede es que yo invité a comer a la parrilla a doña Pola ¿Entendido? Pero a mí me salió con el luto Que don Dioniso se había muerto recién Me está respetando las cosas usted No, me han buscado un espejo ¿Tenía un espejo? ¿Y para qué voy a necesitar un espejo yo para mirar qué? Así que Ah, así era la cosa entonces Eso ¿No quiere echarte para atrás? Ah, ah, ah Es que no puedo No, realmente no puedo No, se lo agradezco Bueno Oiga, oiga A ver Un momentito aquí, ¿eh? Momentito, pedazo de sinvergüenza ¿Cómo es la cosa? A ver ¿Qué? ¿Usted le está haciendo la corte a doña Pola? Yo Sí Leo Está loco Que yo le estoy haciendo Sí, pues ¿Yo? Sí ¿Le gusta la italiana a usted, ah? No, Leo La pobre que obviuda Y usted al tirito ahí nomás Leo, por favor, no digas esas cosas Yo le tengo mucho respeto a doña Pola ¿Y la Florinda? ¿Qué Florinda? La Florinda, pues ¿No se acuerda de la Florinda? ¿Qué pasa con ella? Bueno, Tito Siempre me cuenta que usted y la Florinda conversan mucho No, ese niño está loco Sí ¿No usted es loco? No Loquito Loquillo A ver, no, no, no Es que no entiendo ¿Cómo es la cosa? ¿Es con doña Pola o con la Florinda la cosa? Pero Leo, por favor Si doña Pola te escucha me mata ¿Por culpa de la Florinda? ¡Shh! No seas bruto ¿Sabes, Timo? Quiero conversar contigo, eres un loco ¿Y usted un frío zanoba? ¿Qué cosas son eso? Sí No, no No acepta riesgos innecesarios ¿Me quieren explicar qué pasa? Estaban muertas de sueño, parecían tontas tratando de echar a Pepe y ahora nadie se quiere ir a dormir ¿Tú sabes, pues, Mónica, que ese niñito es un pegote? Nos quita nuestra libertad ¿Tú también? Ah, no Tú nunca dices ese tipo de cosas Está viniendo demasiado seguido, Mónica Sí, ¿por qué será? ¿Habrá gato encerrado? No, mamá, no empieces Porque no es eso Lo que pasa es que a mí... Pero, por, espérate que no... Vete ¡Ay, lo que me faltaba! ¡Valte! ¿Qué tal, Sina Esther? ¡Qué sorpresa! Hello and goodbye, porque me muero de sueño ¿Qué tal, Sina Esther? Hola, Walter Hola, Elena Eh, ¿te molestaría explicarme qué haces aquí hasta ahora? ¿Tu madre me invitó? ¿Qué? Pasa, Walter Sí ¿De qué se trataste tú? Bueno, yo quiero que él te explique algunas cosas Bueno, pero yo no quiero escuchar nada Bueno Mónica, Mónica, tónde se lee Pero, por favor, ¿qué es este chiste? No sé Siéntate, Walter Y habla Y cuenta Bueno, tu madre me contó que tú estabas un poco preocupada Que habías estado exagerando un poco todo este asunto de los celos Y que te habías molestado porque salimos a comer la otra noche Pero... Pero no es verdad Walter, cuéntale cómo fue que nos encontramos Y cómo fue que se produjo toda esta cosa de salir a comer Cuéntate Pero yo ya lo sé No hace falta esto Bueno Yo me encontré con usted cuando salía de aquí Que fue una coincidencia Sí, exacto Y usted me dijo que tenía hambre Y fuimos a comer Y eso fue todo simple y sencillo Y a mí, ¿qué me importa, por favor? ¿Cómo y a ti qué te importa si anoche me hiciste una escena aquí? Perdón, ¿es eso verdad? Así que tú quieres aclarar las cosas, mamá Entonces yo te la pude decir bien, Clarín A ver, un momentito No te pongas en ese plano Yo lo único que quiero es explicarte Que dos personas que salen a comer no son un par de criminales Bueno, yo le voy a decir la verdad a Walter La verdad es que ella no tenía nada de hambre ¿Cómo que no tenía hambre? Lo que tiene es una obsesión por coquetearle a todo el mundo ¿Qué? Mónica ¿Crees que tiene 18 años, la pobre? ¿Pero cómo te atreves? Te da lo mismo hacer el ridículo saliendo con cualquier mocoso con tal de mostrarse No, estás llegando demasiado lejos ¿No es cierto acaso? ¿No es cierto acaso? ¿Qué es lo que tú? Así que tú estás celosa porque yo soy jovial Tú estás celosa porque tu madre se siente joven ¿Ah, joven? Un momento ¿Tú quieres saber qué edad tienes? No, no me interesa, Mónica Pero entonces, mamá No nos hargas pasar malos ratos haciendo escenas ridículas como esta ¿Qué es lo que tienes en la cabeza, mamá? Eres tú la que tienes... Eres tú la que tienes basura en la cabeza, mi hijita Eres tú la que tienes la cabeza llena de... Solamente piensas que yo... Que yo hago maldades, Mónica Por Dios, ¿por qué piensas una cosa así? No, no te hagas la víctima, no hay ninguna maldad, mamá Yo te estoy hablando de lo que yo veo Tú no ves nada, tú... Tú te imaginas cosas Yo te conozco Yo no te conozco a ti, Mónica Fíjate que tú eres mi hija, pero yo no te conozco a ti Tú eres una víbora, ¿eso lo quieres? No, mamá, esto es demasiado ridículo Sí, es muy ridículo, es por culpa tuya Señora Lena, ¿está usted bien? Estoy perfectamente, gracias Tranquilízate, Mónica, no llores No llores, Mónica ¿No viste cómo se cayó? ¡No! Leo, por favor, no te pongas... ¡Que no insistas! No voy a aceptar Pero no puedes ser tan porfiado Que cuesta consultar a un médico No quiero, yo no quiero ¿Y tú sabes por qué? ¡Por Dios, Leo, si no tienes nada que perder! Miña Lucía quiere hablar contigo, parece Bueno, bueno, después voy a hablar con ella Leo, escúchame, escúchame Me recomendará un especialista maravilloso Él te va a examinar y punto Mira, nadie ha dicho nada de operar ni nada de eso Tú no me quieres, Sabrina, no me quieres Pero no digas eso Tú me quieres ver ahí, botado en el suelo, sufriendo No, mi amor, no, todo lo contrario Yo lo único que quiero es que tú recuperes tu vista Y me puedas ver eso en lo que yo quiero ¡Deja tranquilo, mi ceguera! ¿Por qué? ¿Por qué te molesta tanto? Deja, déjala en paz ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La gente me da miedo llamando? ¿Qué es? ¿Ves? Ay, Giana, aquí estás así, me jugando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y tú querías también necesitar? Ay, déjala, déjala, cállate Yo voy a hablar con ti, amigo, amigo Oye, no gastes las pilas, por favor, ¿eh? Eh, muñeca ¿Me estás esperando? Sí, si no soy sordo Perfecto Dime, ¿qué querés conversar? A ver ¿Sí? Ah, Sabrina, hola Quería hablar contigo Sí, Leo me dijo ¿Cómo estás? Bien Bueno, bastante mejor Un poco más aliviado Siéntate Gracias ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno Volver a vivir mi vida igual que antes Antes de conocer a Rodrigo Va a ser un poco más duro, eso sí ¿Y el otro? Lo sabe Bueno, aquí Aquí no se sabe en esta pensión Sí, es cierto Hay otro Pero bueno, no sé Voy a esperar que él me busque, claro ¿Y tú no sabes nada de su vida? No Desde que nos despedimos Hace ya bastante tiempo ¿Cuánto tiempo? Dos meses más o menos Fue una despedida bastante triste Creo que lo desilusioné Pero no importa Estoy segura de quién me va a buscar ¿Estás segura de eso? Sí Sabrina, yo te puedo pedir un favor Sí, claro, dime Mira, ¿no habrá un lugar para mí En esa compañía de cosméticos Donde tú trabajas? ¿Quieres ser vendedora? Bueno, voy a tener que intentarlo Tengo que trabajar ahora Sí, claro Bueno, yo creo que sí Voy a hablar Y después te aviso Yo no creo que sea muy difícil No te preocupes Perfecto Sí, ¿eh? Todo eso tiene que haber sido muy fuerte Pero ¿sabes? Lo que yo pienso Es que ese tipo Realmente es un sinvergüenza Pero si ni siquiera me dio una explicación Podría haberme llamado por teléfono hoy día Pero nada Él resolvió cortar y correrse Oye, Rita ¿Y por qué no te olvidas de ese tipo? ¿Olvidarme? Ah, no, no No, no se te ocurra Él me va a tener que escuchar Oye, dime una cosa ¿Tú realmente lo quieres? Ese tipo va a tener que ver ¿Qué va a estar pensando hasta ahora? No, si ese tipo me va a tener que escuchar hoy día mismo ¿Me entiendes? Hoy día mismo Yo lo quiero pillar y agarrar Hoy día mismo Bueno, pero déjalo para mañana Si es lo mismo Además lo puedes encontrar ahí En su propia casa Perdona ya Ay, maldita vida ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Ah? Bueno, ¿y qué me miras tú Con esa cara de kiltro pidiendo comida? Oye, lo único que yo digo Es que es mejor que todo esto Lo dejes para mañana Vas a tener problemas en tu casa ¿Qué hora es? Mira, son casi las once Sí, mañana Total, igual no va a aparecer Igual voy a tener que buscarlo Bueno, y si quieres yo te ayudo Pero ahora es mejor que te vaya a tu casa Sí, está bien Ay, maldición ¿Tú me puedes llevar hasta mi casa? Sí, pero hasta la puerta nomás Chaplín Vamos Mire Las once Y su nietecita todavía no llega Bueno, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? Mira, abuela Lo que pasa es que esta niña estaba enferma Después dicen que yo soy el maleducado Soy el roto Soy el prepotente, ¿cierto? Ella está enferma Se manda a cambiar ¿Dónde está ahora? Dígame, ¿dónde está, pues? Dígame Por favor, ya, ya No me grites Ya, está bien, perdóneme Ya, me cancés Por último no estoy para oír ninguna cosa más Ya me tienen aburrida Me voy a ir a dormir Si quiere, come Si quiere, lo come Haga lo que le dé la gana Me voy, chao ¿Pero hay aquí una cuestión para comer o no? Vaya a la cocina, pues Estos plátanos que compra abuela Están todos verdes Mire cómo está esta cuestión A Rita le falta clase Le falta estilo ¿Qué es lo que es tan bonito? Ah, y todavía te estoy a preguntar sin vergüenza Oye, Pedro Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti Mira, escúchame Mira, mi vida es un infierno Yo estoy cansada como para ponerme a conversar hasta ahora Rita Pero quiero decirte algo Quiero que te vayas al diablo ¿Me escuchaste? Oye, Rita Mira, tú no tienes derecho a preguntarme nada Así que no te voy a decir nada ¿Me escuchaste? Yo tengo derecho a hacer lo que quiera, ¿o no? No soy tu esclava Pégame, pues Pégame ahora si quieres Pégame Oye Oye, escúchame Yo tengo derecho a tener un secreto, ¿no? Yo no voy a abrir la boca Así que tú no tienes por qué preguntarme nada ¿Me oíste bien? Yo no me meto en tu vida Así que por favor no te metas en la mía ¿Estamos de acuerdo? Rita, escúchame Mira, mira, mira Yo me estoy muriendo, sueño Así que por favor Cortemos la conversación ¿Ya? Pucha No, 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 no Hace un frío espantoso Uno no aprovecha nada Porque claro Es un balneario Es bueno para el verano Tú lo dijiste espésimo Bueno, pero ¿Ustedes no lo escogieron entre los dos? ¿De cómo no acuerdas? No sé, papá No me acuerdo De todas maneras Es un lugar muy tranquilo En esta época del año Yo diría que es ideal Para una luna de miel ¿No? No, no sé A mí me parece demasiado muerto ¿Pero cómo, niñitos? ¿Ustedes no se pusieron de acuerdo antes? Pero ella no se quejó tanto, mamá No, claro, tampoco Voy a desaprovecharme Una luna de miel Bueno, una próxima luna de miel Podrían ir a Miami ¿Cómo una próxima? Ay, mi hijita No le hagas caso No lo conoces Es una broma Ay, papá Eché de menos tu sentido del humor ¿Qué pasa, hijita? Me asustaste No, perdona Es que me acordé de repente Que ellos no saben la noticia del año ¿Qué noticia? El matrimonio de Rodrigo Se van a quedar de espaldas ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada No hubo matrimonio ¿Qué? ¿No hubo matrimonio? No se casaron Ella lo plantó El mismo día del matrimonio civil Sí Fue una vergüenza O sea que Ellos no se casaron No, no se casaron No te digo que Todo se acabó Todo se termina Rodrigo está Pero pésimo Pésimo ¿Quién está enamorado de ti? Y entre todas las cosas Que ella me contó Me dijo Quién es el amor de Lucía Yo te quiero pedir Perdón por esas ideas locas Y te quiero pedir también Que olvidemos todo el asunto ¿Bueno? Mira, ¿ves? Tu cara es totalmente distinta A la de Sabrina ¿Y? ¡Adiós! 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 ¡Gracias!